Música Buenas tardes amigos y amigas Detrás de nosotros ahí, mira ahí está el estadio Luzhniki donde va a jugar muchos partidos Y con nosotros tenemos dos colombianos que vinieron solo para hacer una foto de la selección colombiana Antes que nada, ¿qué os pareció el tour? Por cierto, era un tour express, o sea, les hemos buscado en el aeropuerto Y les hemos hecho la excursión y les devolvemos al aeropuerto antes que pierdan el siguiente avión Entonces, ¿qué os pareció el tour? Excelente, nos gustó mucho la atención de Mohamed, los invito, no se pierdan este tour jornada del mundo Ojalá les toquen la mejor época del fútbol para los hombres, que es el fútbol mundial del fútbol acá En vivo y en directo en Dómenlo Por mi parte, hoy completamente complacido con Mohamed, muchas gracias, mil y mil gracias Y invitaría a todos mis familiares, a mí también es que los vengan para acá y vengan siempre con Mohamed ¿Qué te pareció Moscú como ciudad? Realmente es una ciudad que no me la esperaba, que fuera tan linda, tan maravillosa Y unos atractivos súper especiales Mohamed nos atendió de una manera espectacular Nos dio detalles de la ciudad que realmente no conocíamos Tiene un alto conocimiento de la ciudad y realmente la excursión fue increíble Muy agradecido realmente ¿Qué expectativas tenemos de Colombia en el mundial? La final y campeones Entonces a gritar algún grito que sea de Colombia ¡Que viva Colombia! ¡Viva Colombia!